en varias ocasiones he comentado que si alguien quiere tener éxito verdaderamente en las inversiones con una visión de largo plazo lo único que tendría que hacer es dedicarse a coleccionar acciones especialmente acciones blue chip de gran calidad fundamental compradas con descuento y específicamente también aquellas que mejor dividendo pagan esto es una forma muy fácil de enriquecerse a largo plazo con la vista puesta en los próximos 10 15 20 o 30 años el principal problema es que la mayoría de las personas no tienen esta visión de largo plazo no tienen paciencia y tampoco tienen disciplina la mayoría de las personas lo que están buscando es un milagro un milagro a través del cual un milagro o una fórmula a través de la cual convertirse en millonarios o volverse ricos en los próximos tres meses o en máximo un año yo creo en los milagros pero creo también que en términos de la prosperidad financiera y en términos del progreso económico algún crecimiento personal tendremos que tener algún esfuerzo deberemos realizar y algún tipo de conocimiento tendremos que adquirir las cosas no ocurrirán como por obra y arte de magia la las cosas no aparecerán de la nada y el dinero no se plantará frente a tu puerta sin que tú antes hayas entregado algo de valor a la sociedad en la forma de un producto o de un servicio que es la manera material en la que convertimos el conocimiento en algo práctico y en algo que beneficia a otras personas el hecho es que si alguien quiere volverse rico en inversiones es tan fácil como eso dedícate a coleccionar activos dedícate a comprar acciones de gran calidad fundamental dedícate todos los meses a hacer esto pero y yo les pongo un sencillo ejemplo en este momento creo porque no sigo muy bien a las acciones de Starbucks pero creo que en este momento las acciones de Starbucks cotizan algo parecido a 50 dólares no estoy completamente seguro digo cualquier número 50 dólares por acción si por ejemplo tú vas todos los días a una tienda de Starbucks vas por la mañana y vas por la tarde y en términos generales gastas en las tiendas de Starbucks 5 dólares diarios solamente con que no te gastarás esos 5 dólares diarios sino con que los ahorrarás durante los próximos 10 días en 10 días tendrías 50 dólares y por lo tanto en 10 días podrías comprar una sola acción cuando yo digo coleccionar acciones no estoy refiriéndome o mi público objetivo no son los multimillonarios que van a invertir un millón de dólares o 5 millones de dólares o 40 millones de dólares este mensaje es para la gente común y corriente para que entienda que con pequeñas cantidades de dinero pueden comenzar a construir su riqueza y pueden comenzar a construir su fortuna con 50 dólares podrías comprar una sola acción ahora si repites este proceso durante los próximos 10 20 30 o 40 años pues en 10 20 30 o 40 años estarás sentado o sentada sobre toneladas de acciones de las compañías más valiosas del mundo las que más valor aportan a la sociedad las que tienen buenísimos negocios y fantásticos productos y al ser accionista completamente seguro de que te beneficiarás de todo lo que el mercado puede entregar a esa compañía en términos de cotización de sus acciones en bolsa esa es la clave si por ejemplo ustedes hicieran caso de lo que yo estoy diciendo dedícate a coleccionar acciones cómprate una sola acción después te compras la segunda después de la tercera y repites este proceso durante los próximos 10 años solamente con hacer caso a este consejo ni siquiera tendrías que tomar ninguno de mis seminarios ninguno solamente con hacer lo que yo acabo de decir comenzarías a construir tu riqueza el problema es lo que yo acabo de mencionar la gente no lo va a hacer la gente busca un milagro la gente sobrevalora el corto plazo y minusvalora o infravalora el largo plazo cuando largo plazo es cuando se pueden conseguir los grandes resultados si te dedicas a coleccionar acciones de compañías de gran calidad fundamental compradas con descuento y que además son las compañías más valiosas del mundo y las que mejores dividendos entregan o pagan a sus accionistas solamente conseguir al pie de la letra este consejo lograrás todas tus metas y no estoy hablándole a alguien que se quiera jubilar a los 60 o a los 70 años si un joven si un chico comienza a ejecutar esta acción y a desarrollar este hábito cuando tiene 15 años 20 años o 25 años antes de los 40 años será libre financieramente porque será rico y porque será rico porque será el dueño de toneladas de activos que generan ingresos pasivos y esto lógicamente le generará una gran capacidad para tomar decisiones y una gran capacidad para dedicarse a lo que ama para vivir la vida en los términos en los que la quiere vivir y no tendrá que ser esclavo del dinero ni ser esclavo de un empleo ni ser esclavo de un salario ni ser esclavo de lo que otro te diga qué es lo que tienes que hacer con tu vida sígueme este consejo si lo sigues no tendrías ni siquiera que comprar ninguno de mis seminarios y ojo que esto supuestamente iría en mi contra pero yo no vivo de los seminarios realmente mi objetivo principal es que las personas logren sus sueños alcancen sus metas persigan sus objetivos si esto se cumple yo me daré por satisfecho aprovecho antes de despedirme recuerden para los que quieren aprender trading y tienen poco dinero el próximo 15 de agosto tendremos nuestro entrenamiento como crecer una cuenta pequeña de trading solamente por 39 euros con 90 los primeros 30 inscritos reciben gratis el acceso al grupo de whatsapp de invertir aprendiendo si esto es de tu interés te dejo aquí debajo un enlace con todos los detalles inscríbete pronto para que recibas el regalo para que recibas el acceso al grupo de whatsapp y nos vemos el 15 de agosto los dejo con estas fantásticas vistas siguen asturias río y aquí al fondo mar es fantástico aquí al fondo mar y aquí a un lado montaña preciosa verde naturaleza pura y aquí al otro lado también montaña y al fondo los famosos chiringuitos o los restaurantes de playa fantástico día a todos los quiero mucho sigan este consejo y nos vemos en las playas del mundo hasta pronto